Muchas gracias por estar ahí en sintonía con Ritmo Caliente. Y es importante, señores, resaltar el trabajo que vienen haciendo nuestros jóvenes acá en la República Dominicana. Señores, emprendiendo, esforzándose, haciendo cosas importantes para resaltar, para reconocer, para que todos aquellos que creen en algún momento que no se pueden ser referentes de motivación, para que vean que todo esfuerzo, que sí se puede, que solo hay que tener decisión, que solamente hay que poner empeño y hay que esforzarse por esos sueños que queremos. Por eso a continuación nos acompaña una joven emprendedora. Ella es Mabelin Rodríguez Herrera, es modelo, actriz y es estudiante de psicología. Esta joven emprende en un proyecto de modelaje, en una agencia de eventos. En esta ocasión ella va a estar realizando su primer evento titulado Caribbean Model Fashion Show y se estará realizando este próximo 14 de julio en el Hotel Catalonia, acá en Santo Domingo. Recibimos y queremos felicitarte por este trabajo que estás haciendo. Mabelin Rodríguez, ¿cómo te sientes? Bien, muchas gracias. Primero agradecer la invitación por cedernos este espacio aquí para poder presentar y seguir motivando a esos jóvenes que puedan participar con nosotros en este evento. Excelente. Vemos que este evento, Caribbean Model Fashion Show, se estará realizando, como bien dije, el próximo 14 de julio. Cuéntanos un poco de estos detalles, cómo va el proceso. Nos cuentan por ahí que las modelos son jóvenes también, que por primera vez, señores, se les está dando la oportunidad de estar en este importante evento que se estará realizando en el Hotel Catalonia. Cuéntanos. Así es, este es un emprendimiento para todos. Este evento es un desfile de moda en apoyo a todas esas jóvenes que tienen un sueño de ser modelo. Nosotros les brindamos la oportunidad de que ellas puedan capacitarse para participar en el evento y que desfilen para diseñadores nacionales e internacionales. Tenemos más de 20 chicas. Tenemos ocho diseñadores locales. Tenemos a Gabriela Duquela, Talia del Rosario, Luis Rosario, Ariana Primavera, Arlene La Jara, está Mayelin Pérez también, Renata Marmolejos y nuestro diseñador estrella, que sería ya Francisco Escobar, que es un diseñador venezolano. Excelente. También nos cuentan por ahí que este evento que se estará realizando será profundo para una fundación. Así es. Cuéntanos qué fundación es y qué trabajan ellos. Sí, esto estamos recabando el fondo para la Fundación Copistas Acuario. Esa es una fundación de arte. Ellos se encargan de digitalizar las partituras musicales. Esos símbolos que tú ves cuando están tocando piano o algún otro instrumento, esas son las partituras musicales de compositores tanto dominicanos como latinoamericanos, que son muchos que se están perdiendo porque no están digitalizadas. La familia se queda con esos libros que ya fueron impresos hace mucho tiempo y no todos tienen el acceso a estos. Entonces, ellos están tratando de subir todo lo que puedan, lo más que puedan a las plataformas digitales para que todo el mundo tenga acceso. Excelente. Las personas, Mabel, que quieran estar en este evento, apoyar esta causa y apoyar el emprendimiento de la juventud acá en la República Dominicana. ¿Cómo lo pueden hacer? Las redes sociales, los contactos para comunicarse contigo. Así es. Pueden comprar sus boletas para asistir al evento a través de tics.do en el área de fashion. También tenemos las boletas disponibles en el Hotel Catalonia en el piso 2, oficina 1. Y pueden seguir en nuestras redes sociales como KarimodelFS. Ahora mismo tenemos un concurso de dos boletas para que puedan ir a nuestro evento cortesía de nosotros. Excelente. Tienen que darnos boletas también a nosotros acá para nosotros rifarlas a todo nuestro público que siempre nos sigue cada domingo. Así es. Claro que sí, cuente con eso. Mabel y Rodríguez, un placer tenerte acá en nuestro programa Ritmo Caliente. Antes de mencionar el evento Caribbean Fashion Show que se estará realizando este próximo 14 de julio en el Hotel Catalonia. Un evento que por primera vez reúne a un grupo de jóvenes que por primera vez también estarán en este mundo del modelaje y que tiene una misión importante, recaudar fondos para una fundación benéfica que está trabajando, que está apoyando a todos los jóvenes y los niños acá en República Dominicana. Te auguramos muchos éxitos en este proyecto. Te auguramos también que sea el primero de muchos proyectos más que estarán llegando en tu carrera. A todos ustedes, gracias por estar ahí con nosotros. Y no se despeguen porque tenemos más contenido acá en su programa Ritmo Caliente.